El IBEX 35 retrocede a media jornada un 0,3%. El selectivo español se aleja de los 10.400 puntos lastrado por MAFRE, IAG e Iberdrola. En el otro lado de la tabla nos encontramos con Acerinos, ArcelorMittal y Siemens Gamesa, que precisamente en esta misma jornada ha anunciado que construirá un parque eólico en Pakistán. En el resto de bolsas europeas nos encontramos con las caídas del Futsi, que retrocede un 0,25%, el DAX 30 se revaloriza un 0,3% y el CAC 40 cotiza prácticamente plano con una pequeña revalorización del 0,05%. Habrá que estar atento a cómo evoluciona la jornada a solo tres días de que se produzca el referéndum en Cataluña.